de unos aproximadamente seis, siete meses. Creo que estuve aquí con ustedes en marzo aproximadamente, creo que fue tres, algo así, por el estilo, veintisiete, algo así. Damos gracias a Dios. Esta vez mi esposa pudo acompañarme, aunque otra vez. Esa vez no vino porque estaba enferma. Y ahora ha estado mala. Ya es la segunda semana que ha estado bastante malita. Realmente lo hemos estado no tan bien. Yo me enfermé desde el día dos de septiembre y no he podido recobrar mi salud completamente. Pero gracias a Dios aquí estamos. Hemos venido para juntamente, junto con ustedes, poder adorar, poder estudiar, poder cantar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿qué tiene que ver el título de este tema con la lectura bíblica? ¿Habrá cambiado de tema el hermano y ir a hablar acerca de la resurrección y lo que Dios puede hacer? No, vamos a hablar acerca de lo que es el título del tema. Vamos a hablar un poquito diferente de lo que normalmente hablamos acerca de Juan capítulo 11. Una historia bastante conocida para muchos de nosotros. ¿Cuántos se acuerdan o retienen cuál es el título del tema de esta mañana? ¿Por qué? No dice por qué tu hogar. Dice por qué mi hogar huele mal. Vamos a hablar un poco de la familia ahora. Vamos a hablar lo que Dios quiere y puede hacer por tu hogar. Si tu hogar está pasando alguna dificultad, alguna tragedia, si hay quizás una muerte en tu hogar, Dios puede hacer una resurrección. Ese es el punto al que vamos a sacar, que el hombre es por qué. Y es el punto al que vayaу. Si hay veces que hay en ganas de miles, tengo que afront minute. Y si no me gusta. Yo siempre puedo decir mira, voy a empezar la carriage. Hay que estar aquí. Es el sistema. Me gusta. Ese es el sistema. Por eso, yo crecié en el que me he visto tantas cosas, poder irse a animales que incluso mueren y putefactos, pero creo que pude decir, hermanos, ¡Horrible! 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 Eso significa que no habíamos hecho limpieza. Muy al menos. Bueno. ¿Qué cosas? Ahora vamos a entrar en el sentido natural. De moral. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Pueden hacer que pongan acá? ¿Tu familia? Yo quería haber malos olores. ¿Pueden hacer que pongan acá? ¿Pueden hacer que pongan acá? Amado Padre, ya hemos orado, ya hemos cantado. Creemos que tú nos abres. Hay dos instituciones que tú dejaste que están siendo atacadas. Y uno de ellos, hoy por hoy, es el hogar y la familia. Pero yo sé que tú eres poderoso y tú puedes intervenir. Así que queremos que esta mañana tú seas con nosotros. Sé conmigo. Escóndeme detrás de tu cruz. Y que mis palabras, mis pensamientos, mis ideas no sean las mías, sino las que tú quieres. Que esta mañana, esta iglesia, tus hijos de aquí de Antio, puedan, podamos juntos llevarnos de nuestros corazones. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si analizamos un poquito realmente qué cosas pueden causar malos olores literalmente en nuestros hogares. Si usted va a hacer el Google y busca por qué un hogar puede estar mal para encontrar por lo menos muchas cosas. Pero yo me encontré con una lista ahí de 25 cosas. Puede ser la canería, el drenaje. Puede ser comida que se olvidó y causó mal olor. Puede ser que las personas que viven ahí, personas mayores, no se hacían, no se bañan, no se cambian de ropa. Puede ser que hay animales y los animalitos domésticos que tienen en casa no los bañan constantemente y producen ese mal olor. Puede ser que usted sea una de las personas que su cuerpo transpira abundanemente y eso causa malos olores. Y la lista sigue. Yo quiero que juntos meditemos un poquito. Esas son las cosas que puede llevar a que tu hogar literalmente, a que tu vida tenga mal olor. ¿Qué cosas puede llevar, amado, a que tu familia, que compone tu hogar, a que tu querido esposo y esposa, tu hogar, tu relación, huela mal? Y quizás llegue a una situación casi putrefacta. Es decir que ya no hay nada, humanamente, ni con la ayuda de los humanos, puede resolver. Bueno, también podemos encontrar una lista tremenda. Voy a comenzar con algunas, no voy a dar todas. Una de ellas es falta de relación, de conexión. No hay comunicación. Número dos, y quizás la más importante, no hay tampoco una relación con Dios. Has dejado a Dios de lado fuera. Lo otro puede ser que quizás cada uno de ustedes o de nosotros buscamos cosas diferentes. Ya no tenemos un concepto de familia que vamos a la misma dirección. Simplemente yo busco lo mío como esposo, mi esposa busca lo suyo y no le importa lo que yo necesito. Falta de suplir las necesidades emocionales, sociales, espirituales y fisiológicas del uno y del otro. Y podemos añadir a esta lista tantas cosas que pueden hacer que un lugar se vuelva mal. Tanto así que los dos o todos quieren escapar. El hombre prefiere quedarse en el trabajo las horas que sean necesarias para no llegar a casa. Los hijos prefieren estar en la calle porque en el hogar se transpira un ambiente inhóspito. La esposa prefiere irse al mall para poder lidiar con los problemas que hay en la familia. Es un hogar que está viviendo en el caos. Y es cierto que yo quiero que vayamos juntos al Evangelio Salgón San Juan capítulo 11. Yo he hablado, he predicado acerca mucho de la resurrección, del poder, de lo que Dios hace. Incluso hace alusión a la venida de Jesús. Pero yo quiero usar este mismo pasaje. Lo que Dios te puede hacer en tu hogar. Lo que Dios quiere hacer con tu familia. Si tan solo seguimos algunos consejos, algunos pasos que podemos encontrar aquí para que nos ayude en nuestra relación, en nuestro caminata, en nuestra familia. Voy a leer una vez más el versículo que leímos y de ahí voy a regresar. No vamos a buscar nada en secuencia en este capítulo. Vamos a sacar algunos puntos que nos van a ayudar de diferentes versículos. Pero yo quiero dejar este versículo como comienzo y como conclusión. Lo que Jesús dice. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Note lo que te sigue. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel, es otra frase importante aquí. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y esta es la pregunta para mí y es la pregunta para ti. Y no es mi pregunta. ¿Crees esto? ¿Cuánto creemos que podemos mejorar nuestros hogares? ¿Cuánto creemos que podemos ser más felices? ¿Cuánto creemos que sí? Aquí, no sé. Aquí nos congregamos, venimos a la iglesia. Yo vengo de una iglesia bastante grande. Y nadie sabemos realmente cómo estamos viviendo. Decía mi finada madre cara, vemos corazones, no sabemos. Aquí aparentamos y parece ser que todos estamos contentos y felices y no tenemos ningún problema. Pero la realidad es que en la iglesia, la familia de la iglesia adventista, está pasando por una crisis con sus hogares. Las estadísticas antes de los divorcios eran que un 50% allá afuera. Pero hoy es alarmante que dentro del cristianismo, el divorcio ha subido a un 52, 53%. Estamos hablando de los cristianos. Y no se queda atrás la iglesia adventista, que es la que antes era más conservativa, se quedaba en el hogar, en la familia, por muchas razones. La iglesia adventista está casi al mismo nivel de los demás cristianos. A mi esposa me ha nombrado como la directora de familia para este periodo 2019-2020. En la iglesia hacemos dos años. Y antes de comenzar nuestro periodo ya a principios de este octubre, pero antes de que tomáramos eso, varias personas, varios matrimonios de nuestra iglesia han venido porque quieren que nosotros de alguna manera los orientemos. Y le digo, no somos expertos. No tengo ni siquiera una unidad de colegio en poder ayudar matrimonios, queridos. Y tenemos tres familias. Y tenemos tres familias que, 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 we are coaching, basado en lo que la palabra de Dios dice. Y mi pastor dice, incluso el pastor que se fueron nos dice, tengo otra familia, ah, por favor. Y el pastor dice, yo estoy viendo algunas familias, se los voy a pasar a ustedes porque hay mucha demanda. Yo no sé aquí, pero es una realidad que nuestros hogares están siendo atacados. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el Señor por nosotros? El mundo dice que el amor se acabó. Bueno, voy a usar esa expresión, aunque I don't believe, no creo en eso. Pero voy a, voy a tomarlo lo que el mundo dice. Y voy a usarlo si el amor se está muriendo en tu matrimonio, en tu hogar, querido. Dios tiene poder para resucitar ese amor. Pero tú tienes que creer. Y hay una parte que a ti y a mí me toca hacer para que Dios pueda obrar una resurrección en tu relación familiar y en tu relación con Dios. Dios puede resucitar matrimonios, familias destruidas. Estoy convencido, lo he visto. Pero hay otra cosa. Que el que vive tiene que creerlo. Que Dios puede hacerlo. Ahora, yo quiero que comencemos ahora a navegar en este pasaje. El versículo uno comienza diciendo, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Ahora que ya nos introduce quiénes eran. Y además algo más que no es importante ni relevante para el tema, pero lo vamos a leer. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Ahora, aquí hay una parte importante que yo quiero que vayamos tomando nota porque son algunos puntos que voy a dar que la palabra del Señor nos da. En el versículo tres, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. ¿Puedo hacer una pregunta aquí? Y el versículo lo ha contestado. ¿Pero dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Puede ser otra pregunta. ¿Dónde está Jesús en este momento en tu hogar? ¿Dónde está Jesús en este momento en tu hogar? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús en este momento en tu hogar? Yo no sé dónde está Jesús. ¿Tú lo sabes? ¿Dónde está? déjame decirte la Biblia con esto no tengo respuesta pero la Biblia tiene porque no existe aquí te voy a la puerta y llamo si alguno quiere mi voz y abrir la puerta entre él cenaré con mi Dios deja a Jesús a su hogar la Biblia la Biblia y gloria se pero la Biblia me dice cosas y y más de las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá que hagamos lo que hizo Marta y lo que hizo María. Mandó a llamar a Jesús hasta que viniera. Vamos a tocar el por qué Jesús no vino inmediatamente, pero Jesús recibió el mensaje. ¿Quieres tener una relación mejor en tu matrimonio, más feliz? Número uno, invita a Jesús a que venga a estar dentro de tu corazón. Porque si estás Jesús, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué dije? Las cosas van a ser diferentes. Porque Él te va a ayudar, Él te va a enseñar, Él te va a mostrar cuando haya una diferencia, cuando haya un problema, cómo resolver ese problema. Así que yo les invito, mis amados, invitemos a Jesús en nuestros hogares. Entonces, extendémosle esa invitación para que no esté más afuera, sino esté adentro. Otra cosa que yo quiero mostrar aquí, cuando nosotros vemos, Lázaro finalmente murió. Y después que murió, fue sepultado como normalmente tiene que suceder. Yo quiero mostrar algunas cosas importantes aquí. ¿Qué pasa cuando no tenemos a Jesús? Cuando tú no tienes a Jesús, tienen los divorcios, tienen la separación. Buscas otra relación y vuelves a tener los mismos conflictos, los mismos problemas. Porque el problema no es tu esposa. El problema no es tu esposo. Y déjame incluir, los problemas no son tus hijos. El problema soy yo. Y donde quiera que yo vaya, me voy a llevar ese problema conmigo. Y si la otra persona no tenía ese problema, ahora va a tener el problema porque yo me llevé ese problema y se lo llevé a la otra persona. ¿Explico? ¿Y por qué tengo ese problema? ¿Por qué no he invitado? Ahora viene la invitación de Dios o de Jesús en mí personalmente. Y cuando yo no tengo a Jesús, voy a morir. Voy a morir espiritualmente. Y Pablo dice que cuando estábamos alejados de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestros deseos. Pero cuando viene Cristo, vivimos una vida abundante, plena. En los versículos 17 nos da algunos detalles importantes. Cuando Jesús finalmente llegó a este hogar, o a esta ciudad, encontró que Lázaro tenía cuatro días que había fallecido. En el versículo 39 añade un detalle más importante a esta situación. No solamente llevaba cuatro días muertos, sino cuando Jesús dice, quiten la piedra, María interrumpe y le dice, un momento Señor, un momento. Ya está descompuesto, ya hierve, ya huele mal, ya son cuatro días que Él falleció. Ahora yo quiero traerte algo aquí, otro punto más para meditar y reflexionar. No importa cuán putrefacto esté tu matrimonio. Si tú invitas a Jesús, aún en esa pésima condición, Dios puede restaurarte. Dios puede. Pero tienes que creer y tienes que vivir para creerlo. Porque Jesús es el autor de los hogares. Jesús es el autor de las familias. Y es su plan que cada familia llegue a ser un pedacito de cielo en esta tierra. Vivimos en una sociedad donde no hay paz, donde no hay seguridad. Pero Dios desea que cuando tú entras a tu hogar, tú encuentras paz, tú encuentras seguridad. Algo que no hay en este mundo más. Y hemos traído toda esa atmósfera a nuestros hogares. Y ya ni en nuestros hogares encontramos paz. Pero Dios desea darte la paz. No como el mundo la da. Dios la doy. Confía en mí. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. No es que no va a haber problemas. No es que va a haber malos entendidos. No es que no va a haber dificultades. Siempre lo va a haber. Mientras tú y yo vivamos en este mundo lleno de pecado, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Tú tendrás el antídoto que podrá ayudarte a vivir y a sobrevivir de una manera diferente que los otros no saben. Y ese antídoto se llama Jesús. Versículo 4, como les dije, vamos a estar jumping here and there. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Lázaro, ciertamente, había enfermado. Pero Dios tenía otro plan para su enfermera. ¿Qué quiero decir con esto y qué Jesús quiere enseñarnos aquí? Muchas veces pensamos que los hijos de Dios ya no van a pasar dificultades. Muchas veces confundimos lo que Deuteronomio, capítulo 28, nos dice. Y que si obedecemos a Dios, todo va a ser bendición y bendición y bendición. Jesús no fue obediente y obediente hasta la muerte de la cruz. ¿Sí o no? ¿Tuvo paz? Tuvo paz en su corazón, pero literalmente no lo tuvo. Fue perseguido por todos desde la cuna. No sufrió dolor, sufrió el peor de los dolores. Dios, Isaías lo llama el varón de dolores. Fue a la cruz y es el Hijo de Dios. Obedeció mejor que ninguno ha obedecido en el mundo. No confundamos que ser Hijo de Dios significa no tener problemas. Significa que vamos a tener problemas, pero esos problemas se van a tornar en bendición para tu vida. Y para la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice allá. A todos los hijos de Dios, a todos los que obedecen. Todas las cosas que parecen ser malas. Sirven para bien. Y es lo mismo que pasa aquí con Lázaro. Jesús recibió la noticia cuando todavía Lázaro estaba enfermo. Pero él no fue. Y él dijo, esta enfermedad que Lázaro tiene no es para muerte. Ese problema querido que está pasando en tu hogar no es para que deshagas tu matrimonio y vayas a ver que otro matrimonio puedes construir otra relación. No es para que abandones el hogar y tus hijos. Es para que juntos se fortalezcan y permitan que Dios pueda obrar y Dios sea glorificado. Y otros que están pasando dificultades puedan ver que si Dios puede obrar tu matrimonio, Dios puede obrar el matrimonio de ellos también. Recuerda que nosotros somos llamados a ser luces, a ser sal. Y Dios quiere hablar a través de tu testimonio. No de lo que tú sabes teóricamente. Sino de lo que tú has vivido. Jesús le dice en Marcos capítulo 5, otra muestra historia del cadáverno. Él está transformado y bien ha estado cavado. Él dice en Marcos capítulo 5, otra muestra historia del cadáverno. Él dice en Marcos capítulo 5, otra muestra historia del cadáverno. Ve y bien a los tuyos. Juan grandes cosas el Señor ha hecho con ti. Y él fue y predicó. Y él perdió la situación del tiempo. Y predicó en Bacápolis. Y en Cis ciudades. Cuando tú pasas una dificultad querido. Y Dios te da la luz, la sabiduría para resolverlo. Es para que otros puedan entender que Dios tiene que saber para ayudarle por un problema que estás atravesando. Para la gloria de Dios. En el caso de Lázaro, Dios ya sabía que Lázaro iba a bajar a la sepultura. Dios ya sabía el plan. Dios trabaja, conoce el principio y el futuro. Y Dios trabaja el futuro con tu principio. Porque él ya lo conoce. Para que Dios trabaje, yo voy a tu vida. Ahora yo quiero hacer la pregunta. Y es la pregunta de esos que hacen ahí. ¿Qué es el millonario? ¿Qué es el millonario? Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que hace el versículo 26? ¿Crees? Esto. No me levantes las manos si estás pasando dificultades en tu matrimonio. No sé cuál es el tipo de problemas que tú estás atravesando. No sé cuáles son tus entornos que te han llevado a pasar y estar en esas circunstancias. Pero yo vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo por tu matrimonio? Entonces si tú crees voy a comenzar recalcando algunos puntos antes de llegar al punto final. Si tú crees esto necesitas comenzar a hacer lo que te indica en el versículo 3 del capítulo 11. Ya lo mencioné. Pero es número uno. Invita a Jesús. Llámalo. me buscaréis y me hallaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Corazón. Isaías 1.18 No recuerdo cuál es la versión pero dice venid y razonemos. Las versiones más antiguas dicen venid luego y estemos a cuenta dirá Jehová. Pero hay una versión que dice venid y razonemos venid y dialoguemos. Vemos invitar a Jesús en tu vida no es sentarte y llorar y cantar sentarte y llorar y cantar no es venir a la iglesia sino venir sentarte y cantar y cantar invitar a Jesús en tu vida y en tu matrimonio es que Él viva en tu vida y en tu matrimonio 24-7 no solamente cuando decides tener cultos o reunirte a la familia para estudiar es vivir con Jesús donde quiera que te encuentres es invitar su presencia en tu trabajo cuando te estás bañando cuando estás lavando cuando estás cocinando cuando estás manejando cuando estás realizando las actividades que tienes que realizar en tu trabajo para traer el sustento a tu familia es cuando te estás acostando y ya como familia hicieron sus oraciones ya se han dado las buenas noches pero tú todavía estás en meditación allí y te están diciendo al Señor ¿qué sientes? ¿qué piensas? tus frustraciones tus deseos tus anhelos tus sueños tus años es una relación de todo el tiempo que tú estás consciente y digo consciente porque hay un tiempo donde nos dominamos y realmente no sabemos qué pasa y necesitamos querido eso en nuestros hogares porque hay veces nos ha pasado lo que le pasó a José y a María los padres de Jesús pensamos que Jesús viene con nosotros y seguimos nuestro camino en todo lo que hacemos y suele pasar que Jesús se quedó porque nosotros nos quedamos metidos en las caravanas de los afanes de esta vida y de este mundo y Jesús dice Jesús yo no puedo estar contigo donde tú vas en lo que tú haces así que invita a Jesús tu vida en tu matrimonio porque si tú haces eso tu matrimonio estará seguro donde está Jesús no hay muerte hay vida y vida abundante Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y no una vida mediocre sino para que tengan vida vida en abundancia y yo estoy convencido por que sea una realidad aún en este mundo en la sociedad que a ti y a mí nos toca vivir puede ser una realidad porque Dios es todopoderoso y porque Dios es un plástico en decirle yo quiero dar otro aspecto de lo que nos debe ver esto veamos el versículo 5 y comienza diciendo el versículo 5 Jesús amaba a Lázaro a Marta y a María quienes eran ellos eran una familia hay cosas que en la Biblia están y que no se dejan ver a la superficie pero Marta María y Lázaro formaban que cosa una familia y que está diciendo Juan allí que Jesús amaba a esa familia que está diciendo Jesús en esta mañana querido Jesús ama tu familia podrán ser dos como en el caso mío yo y mi esposa somos una familia podrán ser cuatro que tienen dos hijos podrán ser diez porque quizás en esa familia vive tu suegro tu suegra más tus hijos o podrán ser diez porque allí vive tu cuñada tu primo o alguien más los que estén en tu casa forman una familia aún incluso si no son familiares de sangre y Jesús está diciendo esta mañana que ama a tu familia y lo repite dos veces el evangelio de Juan en este pasaje lo encontramos en el versículo 5 y lo encontramos en el versículo 38 versículo 38 dice conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra y el versículo 36 aunque usa otra expresión dice mírenlo como lo quería otra versión dice como lo amaba le sigue el versículo 35 que dice Jesús Jesús ama a la familia y porque lo ama porque lo estableció fue lo primero que hizo después que creó todo lo demás todo el hogar en el cual esta familia debía vivir cuanto amor no Dios creó así como los padres cuando están esperando a su primer bebé preparan el lugar preparan el cuarto preparan la cuna para que ese bebé llegue tienen las cobijitas más suaves más calientitas preparan todo el ambiente para que ese bebé llegue Jesús preparó todo el hogar el ambiente y todo lo que iba a servir para voy a usar la expresión diversión contentamiento placer de esta familia ¿por qué? porque los ama porque te ama Jesús está en el negocio de salvar tu matrimonio porque te ama ahora yo quiero tocar un punto aquí yo no sé cuánto tiempo yo no sé cuánto tú conoces de Jesús yo no sé cuánto tiempo hace que tú comenzaste a seguir a Jesús en mi caso nací allí y decidí y decidí echar mi vida con Jesús a mis 15 años cuando yo me pregué me bauticé así que voy a decir hace 35 años ahora ya se han hicieron la matemática ya saben cuánto tengo pero eso no indica que siempre seguimos a Jesús puede ser que algunos comenzaron y se fueron al mundo puede ser que otros comenzaron y de alguna manera han estado lingering en la iglesia no se fueron al mundo no hicieron droga no hicieron nada puede ser algunos en su vida espiritual te caímos yo no sé cuál es tu situación tu condición donde tú te encuentres en este momento pero una cosa sí sé que cuando tú invitas a Jesús Él va a venir y cuando Él viene hay algo que tú tienes que hacer que es lo que hizo Marta y María veamos lo que hizo Marta y María versículo 20 cuando María supo que Jesús llegaba fue a su encuentro cuando tú invitas a Jesús Jesús va a venir cuando tú invitas a Jesús Jesús va a llegar pero no va a llegar en la forma ni en el momento ni en el tiempo que tú quieres que llegue pero tú tienes que aceptar tú tienes que abrazar tú tienes que correr cuando Jesús llega en la forma que llega tú pero no solamente tienes que salir al encuentro de Jesús hay algo más detalle más allá y eso nos indica lo que es María María siempre iba un poco más Marta ¿no te recuerdas? cuando Jesús venía a visitar a Marta y María amaba a Jesús Marta mostraba su amor por Jesús en una forma diferente ella iba a la cocina y preparaba limonadas preparaba los frutitos preparaba las pupus por si eso va a dormir también y dar alguna cosa para Jesús o mira porque era su invitado lo amaba quería darle pero María iba un poquito más allá cuando Jesús venía María iba y se ponía a los de Jesús como una niñita para escuchar lo que Jesús le iba contando la vida tanto así que una de esas veces Marta se enfurece y le dice maestro no te importa que María está allí y yo estoy en la cocina preparando todo esto para ti es injusto él debe ayudarme su mente con bondad y con carnura Marta Marta afanada con todas las cosas de esa cocina hoy puedo verlo a mí que Jesús le dice tu hermana María ha escogido a la mejor parte la mejor parte de la febrada y lo vemos aquí en el versículo 32 parece que es cuando María le llegó a donde estaba Jesús ¿qué hizo? pido el encuentro pero hay un acto que ella hizo se arrojó se postró a sus pies y esto tiene una implicación no solamente es invitar a Jesús a tu vida no es solamente salir al encuentro de Jesús porque hasta ahí todo está bien pero de nada sirve tienes que arrojarte a los pies de Jesús arrojarte a los pies de Jesús significa voy a decir en inglés y lo voy a decir en español es surrender es rendirte a que Dios haga como le place en tu vida en tu matrimonio no como tú quieres porque muchas veces queremos invitamos a Jesús pero ya tenemos el plan muchas veces hacemos lo que hizo Jairo ¿saben que hizo Jairo? cuando vino a buscar al maestro porque su niña estaba enferma le dice maestro yo quiero que tú vayas y que vayas a mi casa y cuando llegues a mi casa le pongas la mano y cuando tú le pongas la mano mi hija va a sanar Dios no trabaja de esa manera querido a Dios tú no le das órdenes como trabajar en tu vida Dios hace lo que le place porque sabe lo que es mejor así que Jesús tuvo que enseñarle una lección a Jairo él se dilató y cuando llegó ya estaba muerto hay veces por eso nos pasan cosas terribles porque ya le hemos dicho a Jesús como actúe y no vemos que actúe Jesús como le hemos indicado mientras tanto tiene que pasar otra cosa para que realmente entonces Jesús pueda hacer algo así que querido el secreto es cuando tú invitas a Jesús y Jesús llega no solamente salga a su encuentro sino también ríndete entrégale dile tú eres ahora el dirigente no soy yo tú eres el que sabes cómo vas a realizar a hacer este cambio tú eres el único que sabes cómo vas a ayudarme a que mi matrimonio mejore yo no lo sé pero pero yo surrender todo a ti y finalmente querido cuando tú haces eso habrás hecho lo que el versículo 39 nos dice para que Jesús pueda operar la resurrección la restauración de tu matrimonio Jesús dice allí en el versículo 39 quitad la piedra y con esto casi vamos a concluir y terminar hay cosas que Jesús nunca lo va a hacer por ti lo que le toca al ser humano hacerlo Dios se lo deja al ser humano para que lo haga y hay cosas que quizás tendrán que ser removidas no por Dios sino que toca a ti y a mí removerlas y cuando tú hagas eso querido encontrarás la solución a tu problema porque lo demás está en las manos de Dios cuando la piedra fue quitada y se exclamó y oró a su padre y después de haber orado le dijo Lázaro ven fuera cuando esa piedra que tú no estás removiendo tú la quites que es lo único que Dios está esperando para obrar una restauración en tu familia y ahora voy a aplicar un paréntesis aquí no solamente en tu familia sino en la iglesia hay piedras que necesitan ser quitadas pero Dios no la va a venir a quitar te toca a ti como miembro de iglesia te toca a ti como esposo como padre como esposa que tú remueves para que Dios pueda hacer una transformación para que Dios pueda hacer un cambio para que pueda haber un reframiento para que pueda haber una reforma hay cosas que tú tendrás que removerla te podrás quedar esperando como el cuento de la zorra que le dijeron cuando se encontró con el coyote y le dice detén esta peña allí y el coyote muy obediente detuvo la peña allí porque se le iba a venir encima mientras la zorra escapó y se le quedó sin su comida muchas veces nos puede pasar en esa moraleja en esa fábula nos quedamos esperando esperando que Dios obre mientras Él está obrando en la vida de otros pero no en la mía te invito a esta mañana que tú quites tu piedra te invito esta mañana que tú invites a Jesús te invito esta mañana que tú salgas al encuentro de Jesús te invito esta mañana que tú le entregues todo a Jesús y entonces Jesús va a ser de tu hogar lo que nunca ha podido ser Dios tiene el poder concluyo nuevamente con la lectura yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí voy a profeciarlo con el permiso de ustedes Jesús dice yo soy la resurrección y la vida si tú crees que tu matrimonio no tiene solución pero si tú crees en mí va a tener solución si vives y crees tu matrimonio florecerá y será una bendición para esta iglesia y será una bendición para el vecindario donde tú vives crees si tú crees y tienes una necesidad de que Cristo venga a tu vida a tu vida matrimonial te invito que te pongas a pie para orar y pedir a Dios que Dios pueda sanarte que Dios pueda restaurarte que Dios pueda dignificar tu vida familiar amantísimo Padre que estás en el cielo muchos de nuestros hogares están experimentando muerte muchos de nuestros hogares están pasando por dificultades pero esta mañana queremos invitarte a que tú vengas te invitamos para que tú entres en nuestro hogar lo ponemos todo y nos ponemos a tus pies para que tú obres de acuerdo a tu infinita voluntad y capacítanos para remover aquellas cosas que nos pertenece a nosotros remover Señor humildemente rogamos que envíes la presencia de tu Santo Espíritu porque lo necesitamos bendito mis hermanos de aquí de la iglesia tú conoces la necesidad en cada hogar en cada familia que se ha puesto de pie tú conoces sus batallas y sus luchas esta mañana queremos decirte que creemos que Jesús hay poder y ponemos nuestros hogares ponemos nuestras vidas en tus manos y esperamos que tú obres cualquiera sea tu pleno plástico en el nombre de Jesús Amén Dios me lo bendiga Amén 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 Gracias. Gracias.